El día de hoy vamos a una ruteada con diferentes clubs Nos vamos a Chifrón Vamos a ver a cuantas motos llegamos Ya les mostramos la ruteada Nos vamos a Chifrón Nos vemos en Brando Libre ¡Chifrón! 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 Ya hemos llegado a lo que es la playa de Chifrón Ahí vemos a los chicos de diferentes clubs Estamos preparados, estamos listos ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Cuantas motos! ¡Cuantas motos! No paran de llegar Siguen llegando, siguen llegando Vamos a ver cómo se van acomodando Ahí miren, miren Siguen llegando las motazos Esta es una de las primeras moteadas conjuntas que se está haciendo entre diferentes clubs Ya nos hemos unido con los chicos de Juliaca, los chicos de Platería, los chicos de Puno Entonces esto es magnífico Tres ricos doritos después Estamos en lo que es la playa de Capachica, Chifrón Como podemos ver La gente está súper feliz Disputando el fin de semana Podemos ver distintos tipos de juegos atractivos Como para que puedas venir Pasar un rato con la familia Distraerte Entonces, aprovecha el siguiente fin de semana Y vente a lo que es Capachica, Chifrón Sin duda alguna Bonita experiencia Divertida Agradable La charla La charla Éxpress Deja comunión En Un E A y bueno la verdad es que estamos un poco apenados hoy cae un soltero nace un casado que vamos a acercarnos un poco a lo que es esta boda que se está realizando también aquí empieza y guardamos un poco de silencio por el soldado cayó estamos en el matrimonio en lo que es capachica estamos viviendolo así que felicidades a la la infancia está revivida tres ricos doritos después nos hemos venido en la quinta está a unos 10 minutos de lo que es la playa de chiprón capachica y estamos en lo que es la quinta hospedaje catunguasi bueno parte de su servicio nos da una vuelta en lancha espectacular vengan súper recomendadísimo y ahí estamos con la música en vivo se alistan los elencos porque va a haber un número como ya lo hemos mencionado las personas están disfrutando acá de un día maravilloso ya sabes ideal para que vengas con tu familia disfruta que vengas con tu familia disfruta Y así es como termina El capítulo de hoy chicos Ruteada con The Wolf Crazy Nos despedimos hasta El siguiente video